Amor, regresa, que no puedo estar otro día más sin verte Solo pensar, oh, que cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos, oh, quiero amarrarme a ti Y no entiendo cómo puedes estar, estar sin mí No, no, yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Caballero Musical Eso Nada hay que hacer Palabras tal vez que puedan detenerte Que tengo que decirte Oh, para que no te vayas Oh, dime ¿Cómo puedo hacer, mi amor? No, no Tengo y no tengo nada Estoy cansado de estar separado Ya, ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte